Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio. Mi nombre es Erika Offerman y me acompaña mi colega y amiga Carolina Olave. Ambas somos gestoras de proyectos online de la Unidad de Diseño y Desarrollo de la Universidad Nacional Andrés Bello de Chile. A continuación voy a proyectar. Entonces, bueno, en el día de hoy vamos a hablar un poco sobre los GPT personalizados y, bueno, cómo han transformado el diseño instruccional. Iniciamos un poco nuestro contenido que vamos a abordar. Bueno, la evolución de hecha GPT, hablaremos un poquito sobre esta herramienta, el impacto y beneficio que tiene para la educación superior. También abordaremos los GPT personalizados y, específicamente, un caso puntual, una experiencia que tuvimos con los GPT personalizados en una doble. Ahora bien, bueno, hablando un poco sobre lo que es la inteligencia artificial y cómo hoy día ha evolucionado y ha crecido exponencialmente y ocupándose en todas las distintas profesiones o áreas. En este caso, la educación no escapa de ella, que ha hecho uso de herramientas de inteligencia artificial generativa para poder producir contenido novedoso, sirve a los docentes, enseñadores instruccionales, a crear este tipo de contenido más nuevo, más personalizado a los estudiantes, a los usuarios. Siendo así, también generando este material original, también lo que incluye texto, imágenes, música, voz y video. Hoy día contamos con una gran gama de herramientas de inteligencia artificial que pueden servir de apoyo para la labor que genera el docente día a día con los estudiantes en la creación de contenido, de poder transmitir un conocimiento a los estudiantes más dinámico y más adaptado a la realidad y al contexto educativo de cada uno de los estudiantes. Una de estas herramientas que ha evolucionado y que todo el mundo haya ocupado o ha tenido cierta interacción es el chat GPT de OpenAI, un programa de inteligencia artificial que ha sido diseñado para interactuar en lenguaje natural, es decir, capaz de responder preguntas y asistir en diversas tareas al usuario, simulando así una conversación humana. Es decir, esto fue un boom, ya que el usuario, nosotros empezamos a interactuar con esta herramienta y bueno, vimos el potencial que tenía de dar respuesta como si estuviésemos hablando con una persona, un profesional de un área en particular. Toda esta evolución del GPT no fue después de la pandemia que tuvimos como este acercamiento con esta herramienta, esto ya ha venido trabajándose desde el año 2018 con su primera versión y así ha ido evolucionando de versión en versión hasta irse perfeccionando. En el 2020 ya generaba conversaciones más fluidas y más coherentes, pero en el 2021 ya se incorporó, ya era capaz de dar respuesta en forma de código para apoyar a los desarrolladores y programadores y bueno, aquí la evolución siguió a lo que conocemos hoy día con el chat GPT versión 4 y su última versión 4O que permite también ser más coherente en la respuesta, más preciso y generar mayor contexto de acuerdo a la pregunta o a la interacción que le hace el usuario. Entonces, a través de esto, se incorporaron o se crearon los GPTs personalizados. Hay una gran gama de GPT en los GPT Store y hay hoy día más de 3 millones de GPTs creados y esto es, bueno, toda tarea o acción que puede visualizarse como un proceso y que es posible llevarlo a cabo a un GPT personalizado. Es decir, que es un proceso que podemos entrenar un GPT de acuerdo a ciertos lineamientos, ciertos documentos que tengamos, podemos entrenar a este GPT y así brindar información o respuesta más precisa de acuerdo a un contexto particular. ¿Qué aplicaciones podemos dar a los GPT dentro del campo educativo? Bueno, primero en el diseño instruccional ayuda a los diseñadores instruccionales a crear materiales educativos personalizados, también a poder apoyarlos en lo que es la construcción de evaluaciones, de rúbricas específicas y así también ofrecer retroalimentaciones en un contenido en particular. También brindar asistencia docente, proporcionar sugerencias, recursos didácticos y específicos basados en el contenido de un curso y también adaptado a las necesidades del estudiante. Y también, si el GPT va a estar de cara al estudiante, bueno, una interacción estudiante-contenido, estos chatbots brindan asistencia al estudiante para interactuar con un contenido en particular, haciendo de una manera más dinámica esta interacción y más personalizada entre el estudiante y el bot, mejorando así la experiencia de aprendizaje del estudiante. ¿Qué ventaja podemos ver en los GPT personalizados? Bueno, adaptabilidad. Los GPT entrenados son más específicos porque van en función a un lineamiento particular de una institución educativa o adaptándose también a las necesidades y particularidades que puedan abordarse dentro del GPT y que también pueda brindar soporte y apoyo en un punto específico. Accesibilidad, proporcionar recursos educativos accesibles en cualquier momento y cualquier lugar, facilitando el aprendizaje continuo. Esto sí es un GPT que va a estar de cara al estudiante. Y escalabilidad. Los GPT pueden manejar grandes volúmenes de consultas y tareas, permitiendo a los docentes también enfocarse en estrategias más, en actividades más estratégicas con los estudiantes. Entonces, fíjense que existen, estas son como las tres ventajas más destacadas, pero que podemos ver de los GPT personalizados dentro del campo educativo. Acá sí es un punto, un bien importante que todos debemos saber y que ya a lo mejor sabemos es que los resultados que genera la inteligencia artificial no es absoluta. Es importante, todo depende en gran medida en cómo le damos las instrucciones. Y si nosotros somos expertos en un contenido, también vamos a determinar o rápidamente detectar si la herramienta nos está dando una respuesta adecuada o no. Entonces, es importante saber que todo el resultado que nos genera una herramienta de inteligencia artificial, no tomarla como 100% verdadera. Siempre es importante revisarla, acotejarla, tener análisis crítico del resultado que nos está dando. Ahora, bueno, Carolina, coméntanos un poco cómo, qué son los PROM y por qué son tan importantes dentro de los GPT personalizados. Perfecto. Muchas gracias, Erika. Bien, la relevancia de los PROM, perdón, la relevancia de los PROM, la verdad es que cobra protagonismo en el momento en que nosotras ya tenemos nuestros chats entrenados, ya tenemos, verdad, estos chats que responden a las preguntas respecto del diseño instruccional propiamente tal y es aquí cuando surge un cuestionamiento sobre qué le pregunto y cómo le pregunto al chat. Teníamos, verdad, la mitad del camino recorrido en el entrenamiento, pero cuando nos enfrentamos a los PROM, nos dimos cuenta que nos faltaba esta otra mitad del camino y que es básicamente construir las instrucciones precisas para que el chat nos pueda entregar los resultados más cercanos a lo óptimo. ¿Qué quiere decir esto? Resultados que necesiten poca intervención y resultados que se acerquen a lo que nosotros consideramos es lo más pertinente para cada uno de los elementos que componen nuestros productos instruccionales. Y en ese sentido, los PROM, las características de los PROM son muy relevantes y nos sumergimos en el mundo del PROM engineering y constatamos que es muy importante considerar la estructura del PROM y que dentro de esa estructura las instrucciones estén claras, existan palabras clave, instrucciones paso a paso y también ejemplos para que el chat pueda entregar resultados lo más precisos posibles en ese sentido. En lo referido al procedimiento para la elaboración de un GPT personalizado, también definimos cuáles eran los objetivos, para qué, para qué necesitábamos este GPT y cuál iba a ser el objetivo principal del uso que le íbamos a dar a esta herramienta y uno de los principales objetivos fue el poder hacer que nuestros procesos fueran más cortos, es decir, optimizar el tiempo de producción en el diseño de los cursos online. Dentro de esta identificación de objetivos, seleccionamos también el ámbito de especialización y el ámbito de especialización es el diseño instruccional propiamente tal, además también consideramos un listado y ordenamiento de instrucciones para el chat GPT, definición de tareas específicas y formatos de salida, así como la recopilación de documentos fundamentales. Esto último ya afortunadamente era algo con lo que nuestro equipo contaba, por lo que teníamos todos los alineamientos y orientaciones propias de la institución con las que pudimos entrenar y con las que pudimos nutrir o alimentar nuestro chat y desde ahí obtener resultados en función de ese mismo entrenamiento con estos alineamientos en específico. En lo relativo al proceso de entrenamiento del GPT involucró varias etapas. Una de las primeras es el procesamiento de datos, lo que tiene que ver también con la validación por expertos y la iteración y mejora continua. En lo que tiene que ver con la validación por expertos, nosotras comenzamos a hacer pruebas con los PROM y en ese sentido nos fuimos percatando de los resultados que nos entregaba el chat y en la medida en que pudimos ir haciendo ajustes a los PROM pudimos irlos perfeccionando, nos dimos cuenta que obteníamos cada vez mejores resultados. Estos resultados obviamente pasan por la validación de los diseñadores instruccionales que son los expertos metodológicos y a su vez también por la validación de los docentes disciplinares que son los expertos en la disciplina de cada una de las asignaturas que nosotros tenemos que diseñar dentro de la institución. El GPT resultante, bueno, ¿qué es capaz de hacer nuestro GPT? Es capaz de comprender y generar texto contextualizado al ecosistema educativo UNAV porque está entrenado con nuestro modelo educativo ofreciendo también sugerencias alineadas con la secuencia instruccional que nosotros manejamos internamente. Dentro de los GPTs que nosotros creamos está el GPT de Diseño UNAV Online que es un GPT que viene a ser un apoyo, una herramienta de apoyo para la dupla de trabajo que es el diseñador instruccional y el docente disciplinar quienes son los encargados de generar nuestros cursos online. Es decir, nosotros disponibilizamos para ellos un manual de prompt a través del cual ellos podían utilizar el chat GPT para obtener los resultados e ir generando los distintos elementos que componen nuestros productos instruccionales. Al mismo tiempo se nos encargó la tarea de poder hacer ajustes curriculares a nuestro equipo y para eso también nosotras diseñamos un asesor curricular UNAV que nos permitió interiorizarnos respecto de la metodología que implica los ajustes curriculares ya que nosotros si bien tenemos un perfil de curriculista no es nuestra labor ni nuestra tarea principal entonces en ese sentido nos apoyamos de esta herramienta para poder realizar un mejor trabajo al respecto de esa solicitud que nos llegó internamente al equipo. es muy irrelevante también mencionar que el GPT se configura para ser un asistente es decir es un apoyo es una ayuda es una colaboración pero en ningún caso reemplaza a ninguno de los actores que son parte de este proceso de diseño es decir el GPT no reemplaza la expertiz del experto metodológico que en este caso es el diseñador instruccional ni tampoco viene a reemplazar la expertiz del docente disciplinar quien es el experto ¿verdad? como yo les mencionaba en cada una de las disciplinas o asignaturas que realizamos o que generamos aquí en Unabonline y todas las sugerencias como mencionaba Erika anteriormente generadas por este modelo de lenguaje son revisadas adaptadas ajustadas perfeccionadas y validadas por cada uno de los expertos antes de ser parte de cualquiera de nuestros productos instruccionales bien lo referido a la integración de un modelo GPT personalizado en el proceso de diseño instruccional bueno nuestros principales objetivos como yo en algún momento les mencioné era optimizar nuestros tiempos ¿verdad? acortar nuestros plazos de diseño y al mismo tiempo mantener la calidad de nuestros materiales educativos mantener la calidad de nuestros productos instruccionales internamente nosotros tenemos varios hitos de aseguramiento de calidad y en ese sentido nuestros productos tienen un alto estándar y no queríamos ver comprometidos la calidad de esos productos por lo que uno de nuestros objetivos también fue mantener esa misma esa misma calidad ese mismo aseguramiento de calidad en nuestros productos instruccionales aún cuando estuviéramos utilizando esta herramienta de apoyo que es el el GPT entrenado los resultados nosotras bueno hicimos una encuesta para quienes en este periodo de diseño pudieron utilizar esta herramienta que son básicamente nuestros diseñadores instruccionales y nuestros docentes expertos disciplinares y les hicimos algunas preguntas para saber de primera fuente qué les pareció el uso de esta herramienta cuán útil fue para ellos y obviamente si es que consideran que hay alguna mejora posible en función del trabajo que ellos hicieron una de las primeras preguntas que nosotros hicimos fue cuál fue su opinión sobre la utilidad del GPT para el diseño instruccional y en el apoyo a este proceso la verdad es que la mayoría de los docentes perdón un gran porcentaje lo consideró muy útil y útil y hubo un porcentaje muy mínimo que lo consideró poco útil de todas maneras para nosotras es muy importante aquellos disidentes por decirlo de alguna manera respecto de estas tecnologías porque a partir de eso nosotros podemos alimentarnos de ese usuario que quizás no considero que fue una gran ayuda no considero que fue un gran apoyo porque podemos sondear hacer un doble clic ahí para entender cuál fue la dificultad que se presentó y cuál es la falencia que podríamos sobrellevar y mejorar en un eventual próximo proceso de diseño usando estas mismas herramientas de inteligencia artificial la segunda pregunta es cómo calificaría el tiempo necesario para generar indicadores de logro utilizando GPT de diseño los indicadores de logro son un elemento súper específico son parte de nuestra matriz de planificación y son uno de los elementos primarios a la hora de construir nuestras matrices de planificación pues fundamentan metodológicamente nuestros cursos online y en ese sentido queríamos saber si a los docentes se les había hecho mucho más sencillo y que realmente los plazos de tiempo se habían acotado utilizando esta herramienta y aquí la opinión estuvo bastante dispar hubo una cantidad de docentes que si bien lo encontraron mucho más rápido o más rápido también hubo algunos que lo calificaron como similar y muy lento y aquí en muy lento también nosotros nos quisimos detener porque básicamente queríamos sondear por qué había docentes en específico que lo estaban considerando como tan lento y muchas veces nos dimos cuenta que esa lentitud respondía a que la disciplina del docente era tan específica que el GPT entregaba información muy general y al entregar información muy general el docente básicamente tenía que intervenir por completo el resultado que le estaba entregando el chat entonces en ese sentido claro cuando estamos hablando de ciertas asignaturas que tienen un contenido mucho más complejo podría verse la herramienta verse un poco disminuida en función de otras disciplinas que a lo mejor son más genéricas o no tienen esta dificultad extra que tienen algunas otras asignaturas en la pregunta cómo evaluaría la calidad de los indicadores de logro la verdad es que aquí los docentes consideraron en general que era buena o excelente y también tuvimos una pequeña cantidad de docentes que consideraron que era deficiente y la verdad es que también se ajusta a este tipo de asignaturas que caben dentro de la categoría de complejidad y que el docente obviamente junto con el diseñador instruccional necesitan intervenir ese resultado y necesitan obviamente involucrar mucho más tiempo para generar un producto que sea de calidad en la pregunta cómo evaluaría la calidad de las planificaciones de sesiones sincrónicas generadas por el GPT de diseño explicar primero que las sesiones sincrónicas también son una parte de la matriz de planificación y responden a clases que los docentes tienen que impartir a los estudiantes en modalidad online entonces la sesión sincrónica es una pequeña planificación de aquella clase y en ese sentido los docentes la calificaron como buena y excelente también pero tenemos esta patita o este bloque esta rama de docentes que lo consideraron también como deficiente y en ese sentido claro siempre ahí tratamos de sondear y de entender un poquito más por qué por qué ciertos docentes o por qué hay un grupo de docentes que considera que es falente y muchas veces tenía que ver también con ajustes al PROM y en lo cual hemos ido trabajando hemos ido perfeccionando y hemos ido puliendo para poder igual apostar a una mejora continua respecto del trabajo que hemos venido haciendo en ese sentido bien en la quinta pregunta en lo que respecta a cuál es el mayor desafío para utilizar GPT para generar ítems de exámenes especificar que los ítems se refieren a estas preguntas de selección múltiple que los docentes generan para construir los exámenes para los estudiantes tenemos también una diversidad de respuestas entre ellas el desafío para algunos es la dificultad para lograr el nivel taxonómico es decir que realmente esa pregunta esté midiendo la habilidad que dice medir para algunos es la falta de secuencia de secuencialidad entre las preguntas errores conceptuales también de las temáticas que se están tratando bien otra fue todos los anteriores es decir los docentes consideraron que todo esto era un desafío y solamente muy poquitos consideraron que era ninguna de las anteriores de verdad esta fue una de los ítems menos logrados para nosotras y por lo mismo también estamos trabajando para poder mejorar el prompt para poder también entender de qué manera podemos abordar la dificultad de ciertas disciplinas y para abordar también los niveles taxonómicos que queremos medir de las habilidades que queremos medir a través de este tipo de preguntas la pregunta 7 es cuál de las siguientes proyecciones es más prioritaria para mejorar el uso de GPT en el diseño instruccional aquí también tenemos que perfeccionar los prompts sería una de ellas explorar el uso de GPT en recursos de aprendizaje eso es algo que estamos haciendo actualmente mejorar la precisión disciplinar que es algo que ya he venido remarcando anteriormente bien mejorar los prompts y todas las anteriores algunos docentes consideraron que todo esto era relevante de seguirlo trabajando y una brecha bien pequeña de docentes consideraron que ninguna de las anteriores bien todo esto que nos explicó Carolina fue muy nutritivo para nosotros que estuvimos allí diseñando estas herramientas porque eso queríamos primero que nuestro equipo de diseñadores instruccionales y docentes que estaban en esta etapa del proceso de diseño tuviera esta interacción propia de los GPTs que pudieran interactuar con un GPT nosotros como dijo Caro realizamos un manual de PROM entrenamos a los diseñadores instruccionales para que también compartieran esta información con los docentes con el equipo con el que estaban diseñando así que fue bastante nutritiva esta experiencia porque también íbamos a la par con nuestros compañeros GPO que están en constante seguimiento del trabajo y la labor que realiza el diseñador instruccional allí escuchándolos viendo que les ha parecido la herramienta y eso también nos permite a nosotros irlo mejorando y perfeccionando porque la idea era esto compartir esta experiencia con los docentes con los diseñadores instruccionales y bueno como para ir cerrando qué beneficios podemos tener con el uso de esta herramienta bueno colabora en la mejora en la eficiencia del diseño instruccional permite la alineación de los materiales con el modelo educativo institucional y apoya en la creación de actividades y evaluaciones personalizadas esto en el marco del diseño siempre viendo cuáles son los máximos beneficios que podemos sacarle a estas herramientas y bueno y desafío seguir trabajando en perfeccionar nuestros prom como lo indicó Carolina siempre escuchando a nuestro equipo de diseñadores de compañeros gestores de proyectos para ir perfeccionando esta herramienta promover las buenas prácticas con con el uso de herramientas de inteligencia artificial dentro de nuestro equipo de trabajo y bueno y trabajar en capacitar a docentes y diseñadores instruccionales sobre el uso de estas herramientas que puedan interactuar con ellas como lo dijo Carolina estos docentes que a lo mejor ven cierta debilidad que no les funcionó entonces van a hacer doble clic allí y poder ir mejorando y también como lo dijo Carolina siempre el desafío es la disciplina en función a que era tan específico lo que le preguntaba el docente que tal vez ahí el GPT daba una respuesta muy genérica así que toda esta interacción en este primer ciclo de diseño que tuvimos nos permitió poder a disposición del equipo esta herramienta que elaboramos y que entrenamos y bueno para ir también ir buscando mejoras y también que los equipos puedan hacer uso de estas herramientas de inteligencia artificial así que bueno le damos las gracias por habernos acompañado y bueno será hasta una nueva oportunidad muchísimas gracias muchas gracias 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 Gracias.